Muy buenas a todos chicos, en este vídeo os traigo un smartwatch que me gustaría que le prestáis mucha atención porque es de los pocos smartwatch que he probado hasta la fecha que es de gama media-baja y que se vincula con la aplicación HiWatch Plus, como se puede vincular con la aplicación HiWatch Pro o HiWatch Ultra que mejores prestaciones tiene y que mejor funcionamiento tiene para recibir llamadas, notificaciones y resto de funciones así que si quieres ver la review más completa, tengo el vídeo dividido por capítulos para que vayas a echar un vistazo a todas sus prestaciones y al final del vídeo como siempre os dejo mi valoración personal para que también la escuchéis De acuerdo chicos, vamos a hacer a continuación el unboxing para que veáis todos y cada uno de los accesorios que trae el smartwatch vamos a quitar la tapa de arriba y vamos a ver a continuación todo lo que trae en su interior fijaros que nos encontramos aquí primero, lo que es el cable de carga que como estáis observando no es una base de carga como tal sino que es un cargador con unas pinzas para cargar nuestro smartwatch que vamos a aprovechar de sacarlo para que veáis por donde hay que cargarlo fijaros que en la parte trasera que como veis no viene cubierta por ningún plástico es aquí la ranura de carga por la que hay que introducir estas pinzas de aquí para después cargarlo y conectarlo a la corriente de acuerdo, en la parte lantera vemos que tiene este plástico que recubre lo que viene siendo la pantalla para evitar cualquier tipo de rayadura y luego ya por último tenemos aquí lo que son las correas que como veis son correas intercambiables son de color negro y son de material de silicona y luego si quitamos esta parte de aquí arriba vemos que nos viene este pequeño manual de usuario con algunas características y sobre todo con el código QR de la aplicación que nos tenemos que instalar para poder colocar las correas es muy sencillo tendríamos que coger simplemente por esta ranura de aquí y en las ranuras como vemos de aquí del smartwatch tendríamos que hacer encajar estas pinzas simplemente tiramos y encajamos y lo bueno que simplemente al encajarlo pues ya se quedan fijas de acuerdo y la verdad son mucho más fáciles de quitar y de poner y fijaros que las tendríamos puestas estas correas por cierto son universales tan solo tendríamos que saber las medidas para poderle colocar correas de otro material o de otro color y fijaros chicos que es muy sencillo de poder quitar y poner las correas os quiero enseñar chicos como se vería el smartwatch colocado en la muñeca para que tengáis una referencia de como se vería puesto a mi personalmente el diseño me fascina y sobre todo me gusta mucho lo que es el marco porque gracias a como brilla pues transmite mucha elegancia y clase para todos aquellos que os preguntéis si el smartwatch tiene pantalla AMOLED en este caso este modelo no tiene pantalla AMOLED y este modelo es muy similar seguramente cuando lo habéis visto al principio al modelo GT3 Max Porsche que es un modelo que es prácticamente parecido a este pero que tiene muchas más funciones que si no lo habéis visto por cierto aprovecho para enseñaros un vídeo que tenemos justamente aquí de este modelo para que vais a echarle un vistazo y veáis que es muy similar a este sin embargo el otro modelo tiene muchas más funciones que este por ejemplo no tiene vamos a ver chicos cuánto pesa la esfera de nuestro smartwatch y fijaros que su peso es de 41.11 gramos vemos que el smartwatch tiene una anchura de 47.9 milímetros vemos que tiene una longitud de 50.2 milímetros y por último vemos que tiene un grosor de 12.6 milímetros este smartwatch tiene un diseño de circunferencia bastante elegante fijaros que está compuesto por la corona rotativa en su parte de la derecha y la tecla de abajo como vemos el marco en este caso es de un color plata brillante y fijaros que en la parte trasera nos encontramos en sus extremos que tienen los cuatro tornillos para poder quitar la placa tenemos aquí lo que es la ranura de carga que nos sirve para poder cargar nuestros smartwatch y tenemos aquí los sensores que nos sirven para el monitoreo de la salud y también tenemos lo que es el micrófono y aquí el altavoz mediante el cual se reproduce el sonido multimedia y el de las llamadas y justamente en estas ranuras de aquí nos sirven para poder colocar y quitar las correas fácilmente vamos a ver para qué funcionan cada uno de los botones del smartwatch fijaros que si nosotros hacemos un clic aquí vamos en la corona vamos a poder acceder al propio menú del smartwatch que a su vez fijaros que nos vamos a poder deslizar gracias a la corona tanto hacia arriba como hacia abajo la verdad la corona se siente bastante bien cuando apretamos aquí dos veces vamos a poder cambiar entre las diferentes interfaces de menú que tiene el reloj que tan solo tiene tres estilos diferentes este es el tercero y luego cuando volvemos a darle clic aquí dos veces como veis vuelve al formato lista luego fijaros que en la pantalla inicial si hacemos doble clic como estáis observando no sucede nada y luego si dejamos aquí el dedo pulsado en la corona rotativa vais a ver a continuación que tampoco sucede nada si apretamos en el botón de abajo una vez podemos bloquear y desbloquear la pantalla si dejamos aquí bueno primero si damos dos veces clic aquí tampoco sucede nada y si dejamos el dedo pulsado aquí como estáis observando vamos a poder apagar el smartwatch porque después para volver a encenderlo tenemos que volver a dar clic aquí para poder encender nuevamente el reloj el smartwatch tan solo trae seis watch faces que las vamos a poder cambiar y que vienen de forma preinstalada como estamos observando las vamos a poder cambiar directamente deslizando tanto hacia la izquierda como hacia la derecha o también desde la corona rotativa deslizando tanto hacia arriba como hacia abajo como hemos visto si deslizamos aquí también no accederíamos a ningún menú desplegable si nosotros queremos leer las notificaciones tendríamos que deslizar aquí hacia abajo para las notificaciones de whatsapp, instagram u otras redes sociales esto os lo enseño a continuación para que lo veáis y luego aquí si deslizamos hacia arriba vamos a poder ver este pequeño menú desplegable donde vamos a poder activar el modo vión donde vamos a poder usar lo que es el asistente de voz donde vamos a poder utilizar lo que es la música donde vamos a poder activar lo que es el watch call para poder realizar llamadas telefónicas donde vamos a poder activar lo que es la linterna o la antorcha en la oscuridad o para activar el modo no molestar y luego también hemos visto que tenemos aquí abajo lo que viene siendo la batería en este caso nos aparece en formato porcentaje pero si nos aparece que está al 100% para acceder al menú ya hemos visto que tenemos que darle un clic aquí a la corona rotativa y accederíamos a él aprovecho para enseñarnos una vez más la fluidez que tiene el smartwatch como os había dicho antes tiene tres estilos de interfaz diferentes que vamos a poder elegir en función de nuestras preferencias yo personalmente utilizo este de aquí que considero que es el mejor para ver todas sus funciones empezando por el ritmo cardíaco fijaros que aquí los sensores en la parte trasera se encienden este smartwatch no tiene sensor de proximidad por lo tanto nos va a brindar unos resultados que como estáis observando son totalmente aleatorios por eso chicos yo os recomendaría que este tipo de relojes en especial este que es de una gama media baja no lo utilicéis para esta toma de registros ya sea de ritmo cardíaco, electrocardiograma, oxígeno en sangre y demás luego fijaros que tenemos aquí lo que viene siendo el teclado de marcación para realizar llamadas telefónicas a continuación os voy a mostrar mediante un ejemplo real como añadir un contacto y como hacer una llamada telefónica para que lo veáis mediante un ejemplo real electrocardiograma que ya lo hemos visto tenemos también para leer notificaciones de facebook tenemos aquí el podómetro que nos aparece pues en este caso lo que son los pasos que hemos dado número de actividades y también distancia recorrida luego tenemos aquí el oxígeno en sangre que también nos lo mide luego también tenemos aquí lo que son los deportes que en este caso tenemos corriendo, paseo, entrenamiento libre, baloncesto, tenis, voleibol y fútbol americano siete modalidades deportivas como normalmente suelen entrar este tipo de relojes fijaros que si empezamos a hacer un ejercicio nos mide pues en este caso lo que es el tiempo total de ejercicio la frecuencia cardíaca, las kilocalorías quemadas los kilómetros recorridos y los números de paso fijaros que ya nos está brindando el resultado de ritmo cardíaco en este ejercicio, de acuerdo, que como veis ni siquiera lo tengo puesto en la muñeca y ya nos está dando un resultado esta barrita de aquí hace referencia al nivel de intensidad siendo el azul una intensidad baja y la roja una intensidad alta en caso de que estemos escuchando música nosotros de aquí vamos a poder pausarla y la siguiente canción o la anterior y después aquí vamos a poder pausar y finalizar el ejercicio y todos estos datos se quedan almacenados dentro de la propia aplicación luego tenemos música que en caso de que estemos escuchando música de forma remota vamos a poder pausarla y ir a la siguiente canción o a la anterior de acuerdo vamos a poder también tomar una foto el smartwatch no tiene cámara sino que sería una foto de forma remota con nuestro teléfono luego tenemos aquí también lo que es la presión sanguínea que también nos la mide tenemos aquí para leer notificaciones de twitter o de whatsapp pero bueno, da igual en cualquiera de las dos en las que hagas clic porque vas a poder leer las mismas notificaciones ya sean de twitter, de facebook, whatsapp, instagram y demás vamos a poder restablecer el smartwatch de fábrica aquí vamos a poder ver el clima que al no tenerlo todavía sincronizado por eso no me aparecen los datos luego en caso de pérdida vamos a poder encontrar nuestros smartwatch dándole clic aquí vamos a poder ver lo que es el tiempo total de sueño que hemos dormido los ciclos de sueño sueño profundo y sueño ligero que como veis aquí me aparece un dato que en este caso ni siquiera, bueno, debe ser erróneo porque ni siquiera lo he utilizado para dormir luego tenemos esto de interruptor de... bueno, no termino de leer lo que pone aquí pero hace referencia a la interfaz del menú ya sabéis que tiene tres estilos diferentes y que los podemos cambiar haciendo doble clic aquí de acuerdo en este caso utilizamos el formato lista vale, pero también lo podemos cambiar desde este apartado donde pone interruptor luego tenemos información para leer todas las notificaciones también las vamos a poder leer desde aquí tenemos el cronómetro tenemos aquí también el código QR de la aplicación que nos vamos a tener que instalar que es la de HiWatch Plus que os voy a enseñar a continuación como lo vamos a configurar el smartwatch y todo lo que podemos hacer con esta aplicación aquí tenemos el apartado de los ajustes que los voy a enseñar ahora aquí tenemos el apartado de juego que por efecto tan solo trae este de aquí de acuerdo, el de F1 Race que lo vamos a poder utilizar pues bueno como pasatiempos luego tenemos aquí el calendario tenemos también calculadora y tenemos aquí la función para poder realizar llamadas de emergencia pero tenemos que tenerlo configurado ya con el watch call de nuestro teléfono en el apartado de los ajustes lo primero que nos encontramos es acerca de ¿qué es acerca de? pues nos aparece aquí el nombre del dispositivo que es Watch GT3 y la dirección MAC address que esto nos va a valer precisamente para después configurarlo como os voy a enseñar a continuación con la aplicación si le damos clic aquí abajo en el botón azul vamos también a poder apagar el smartwatch lo podemos apagar haciendo clic en este botón azul o dejando el dedo pulsado durante más de 3 segundos en la tecla de abajo tenemos la función de Siri que es la del asistente voz que lo vamos a poder utilizar para poder utilizar nuestro asistente voz luego vamos a poder elegir lo que viene siendo el idioma fijaros todos los idiomas que tenemos por efectos en este caso nos aparecen los idiomas universales entre ellos el español luego tenemos aquí para poder fijar el tiempo para poder definir la fecha pero en este caso yo recomendaría que esto no lo toquéis porque cuando lo configuremos con la aplicación todos los datos se sincronizan y se cambia la fecha y la hora tenemos el tiempo de luz de fondo que es el tiempo que dura la pantalla encendida teniendo un mínimo de 5 segundos a un máximo de 3 minutos tenemos también el apartado de volver a marcar tenemos siempre 1 minuto 2 minutos o 1 hora tenemos la lámpara de visualización que la vamos a poder encender o no tenemos aquí también el apartado de brillo para subir o bajar la intensidad del brillo que como veis en este caso este smartwatch si lo permite porque hay muchos que no nos deja y tenemos también la función de levantar la muñeca para encender la pantalla fijaros que hacemos clic aquí y cuando encendemos y cuando giramos la muñeca podemos encender lo que viene siendo la pantalla pero como veis en este caso parece ser que no funciona correctamente vale pero bueno ahora parece ser que si se ha encendido pero bueno desde aquí lo vamos a poder ajustar vamos a configurar a continuación nuestro smartwatch con la aplicación que es lo que tenemos que hacer si hacemos un clic aquí y accedemos al apartado de los ajustes de acuerdo tenemos una función que se llama código QR que bueno si hacemos clic aquí en esta flechita también vamos a poder escanear este código QR que nos deriva a la aplicación que nos tenemos que instalar que por efecto se llama esta que es HiWatch Plus esta aplicación es gratuita y es compatible con dispositivos Android e iOS en este caso fijaros que en la propia caja del paquete como vemos tenemos también el nombre de la aplicación que se llama HiWatch Plus por lo tanto buscamos en nuestra tienda de aplicaciones ya tengamos un iPhone un Samsung un Xiaomi un Huawei buscamos el nombre HiWatch Plus y nos instalamos la aplicación fijaros que iba a pausar el vídeo pero en este caso ya la tengo instalada vamos a darle clic aquí a continuación donde pone abrir en este caso tenemos que aceptar lo que viene siendo las políticas de la aplicación y los permisos primer permiso permitir a HiWatch Plus que te envíe notificaciones permitir protocolo de uso política de privacidad de HiWatch Plus le tenemos que dar clic en donde aparece de acuerdo y ahora accederíamos a la interfaz y aquí nos viene permitir que HiWatch Plus acceda a la ubicación de este dispositivo y aquí le voy a dar mientras se usa la aplicación y como veis chicos ya he accedido sin necesidad de haberme registrado en la aplicación segundo nos tenemos que ir aquí donde pone equipo le damos a dar clic aquí donde aparece unir entonces le damos clic aquí de acuerdo y vamos a tener que encender el bluetooth vale vamos a darle clic aquí nuevamente aquí pone permitir que HiWatch Plus busque y se conecte vale permitir aquí que aceptar todos los permisos y ya estaría y ahora nos vamos a ir a los ajustes de nuestro dispositivo y buscamos de nuestro smartwatch y si le damos clic donde pone acerca de tenemos que buscar por este nombre Watch GT3 y justo aquí abajo fijaros la terminación de este número largo que es el MAC address o la dirección bluetooth que termina por 312.06 y en este caso fijaros que aquí nos aparece vale Watch GT3 312.06 hacemos clic aquí y aparte nos aparece primero porque esto detecta la aplicación que tenemos el smartwatch más cerca entonces conexión bluetooth completado ajuste de tiempo todavía no está hecho esto hay que esperar a que se complete y aprovecho para deciros que en el caso de que no se configure a la primera lo que os recomendaría es que volváis a intentarlo una vez más y si todavía os sigue dando problemas reinicieis el smartwatch de acuerdo simplemente volvéis a apretar aquí lo apagáis lo volvéis a encender y ya estaría y fijaros chicos que ya lo tendríamos aquí vinculado vale chicos vamos a ver cómo vamos a añadir nuevas watch faces o fondos de pantalla personalizados a nuestro smartwatch fijaros que le he dado clic aquí donde pone configuraciones de esfera ya sabéis que el smartwatch tiene un total de 6 watch faces ya preinstaladas en el reloj de acuerdo y fijaros que aquí encontramos muchas más que como veis vienen bien organizadas en función pues como estáis observando de la categoría que más nos interese por ejemplo space deal que en este caso son como esferas del espacio de acuerdo fijaros esta que está bastante chula y yo para este ejemplo me voy a instalar esta de aquí pero yo os recomendaría que vosotros le echéis un vistazo a todas las que hay por ejemplo digital deal y fijaros que todas son gratuitas y como veis también hay bastante chulas o como os comentaba tenemos 6 en total en el smartwatch y yo por ejemplo voy a dejar esta por defecto de color blanco porque vamos a comprobar a continuación si instalando una nueva watch face se reemplaza por la que ya tenemos aquí por ejemplo yo voy a instalar esta de aquí le voy a ver donde pone install y vamos a ver cuánto tiempo dura el proceso de instalación le voy a dar clic aquí donde pone en lo tengo y fijaros que aquí automáticamente se está instalando la watch face y como veis este proceso es relativamente rápido y vamos a ver si se reemplaza por la esfera que teníamos antes o si se añade por defecto una nueva fijaros chicos que el proceso es relativamente rápido en menos de un minuto vamos a tener ya transferiría la acera el smartwatch se reinicia y fijaros el resultado la verdad la acera queda bastante chula yo os recomendaría que le echéis un vistazo a todas las que hay por aquí porque a pesar de que vengan pocas en la galería de highwatch plus la verdad que merecen la pena porque la verdad son bastante bonitas entonces teníamos 6 en total vamos a ver cuántas tenemos ahora contando con esta 1 2 3 4 5 6 y 7 o sea perdón 6 en total vale o sea ya la había contado esta antes lo que os quería mostrar es que era esta la que teníamos antes y no se ha reemplazado pero como veis tenemos 6 en total por lo tanto se reemplazó por otra que era mismo no me acuerdo cual pero podéis echarle un vistazo justo antes de transferir la watch face porque como veis tenemos 6 1 2 3 4 5 6 en este caso tenemos la misma que antes por lo tanto se reemplazó por otra esfera creo que era la de que teníamos de color naranja si no recuerdo mal que era que no era digital o sea que no era de agujas entonces se reemplazó por esa ahora lo que os voy a enseñar es si queréis añadir por ejemplo un fondo de pantalla personalizado como nos tenemos que ir aquí donde pone custom dial hacemos clic aquí y podemos darle clic en cualquiera de estas de aquí yo por ejemplo le doy clic en la primera de acuerdo y fijaros que automáticamente pone cargando y aquí te da la opción de seleccionar una imagen le damos clic aquí y podemos primero que todo tenemos que aceptar el permiso y vamos a elegir una imagen como puede ser por ejemplo este atardecer de aquí vale bueno este no me gusta mucho porque la imagen no se como la veréis pero se ve no se ve muy bien voy a elegir este paisaje y aquí nosotros vamos a poder recortar lo que viene siendo la imagen de acuerdo ampliar o disminuir yo por ejemplo la voy a dejar así le voy a dar clic aquí arriba y aquí lo único que vamos a poder seleccionar nosotros es dirección 1 dirección 2 dirección 3 o dirección 4 que hace referencia pues donde queremos que se vea la hora en este caso yo creo que la hora justo aquí en el medio creo que se ve bastante bien o abajo o aquí así bueno yo la voy a dejar aquí simplemente es para leer un ejemplo le voy a dar clic en install y vamos a ver a continuación si la fera se reemplaza o no por la watch face que nos habíamos instalado justamente antes o si se añade una nueva pero acordaros que teníamos 6 en total vamos a ver cuánto tiempo dura el proceso y vamos a ver el resultado vale chicos fijaros que vamos por el 95% el proceso es igualmente rápido que la watch face que nos instalamos antes y la verdad en este caso hay que esperar un minuto aproximadamente se reinicia el smartwatch y fijaros el resultado la verdad la fera queda bastante bastante chula en este caso como veis tenemos la hora que ya se sincronizó de forma automática y tenemos aquí abajo lo que viene siendo la fecha y el día vale y fijaros que ha quedado bastante bien aquí podéis colocar cualquier tipo de imagen que tengáis en vuestra galería vamos a ver entonces si seguimos manteniendo las 6 o si se añade una nueva una contando con esta tenemos una dos tres cuatro cinco seis y como veis chicos la watch face que nos habíamos instalado justamente antes la del astronauta se acaba de cambiar por esta de aquí entonces cualquier watch face ya sea de la galería de highwatch plus o cualquier fondo de pantalla personalizado que añadáis de vuestra galería de imágenes de vuestro teléfono al smartwatch se va a reemplazar siempre por alguna watch face que vosotros os habíais instalado anteriormente y por lo tanto estas watch faces no las vais a poder eliminar y solamente vais a poder añadir una nueva vamos a ver el resto de funciones aquí tenemos lo que viene siendo notificación de mensajes para leer los mensajes que te lleguen al smartwatch estos los voy a enseñar a continuación aquí tenemos las alarmas vamos a ver como funcionan las alarmas en este smartwatch vamos a darle clic aquí arriba y aquí vamos a poder seleccionar la alarma son las 12 y 41 voy a poner una a las 12 y 42 aquí vamos a poder seleccionar los días en los que queremos que suene la alarma de acuerdo como veis sábado y domingo no están marcados le doy clic en confirmar y en este caso la alarma nos sonaría a las 12 y 42 los lunes los martes los miércoles los jueves y los viernes fijaros chicos que este ha sido el resultado de la alarma como habéis visto la alarma no suena la alarma vibra me vibro tan solo dos veces esto obviamente no lo podéis ver en el vídeo pero lo he sentido la vibración os tengo que reconocer que es bastante buena pero obviamente si te vibra dos veces no te vas a enterar lo que si se enciende la pantalla y te aparece el gesto de la alarma pero como veis chicos la alarma no es para nada efectiva y este smartwatch no lo vais a poder utilizar precisamente para alertaros de una alarma como estáis viendo y aquí como veis las vamos a poder también eliminar entonces si le doy clic aquí eliminar borraría la alarma para que no sonara a las 12 y 42 durante o sea de lunes a viernes luego tenemos aquí los recordatorios de sedentarismo le doy clic aquí en avisar y en este caso esto hace referencia a que entre las 8 de la mañana o si queremos a las 9 hasta las 12 de la noche nos va a llegar en un intervalo creo que es de 45 minutos porque como veis no me deja aquí personalizarlo nos va a llegar un aviso entre las 9 y las 10 de la noche para que nos levantamos a hacer deporte ¿de acuerdo? pero como veis la alerta que te llega al smartwatch pues no es sonora y solamente te vibra el reloj ¿de acuerdo? esto es para personas sedentarias o también también lo podéis utilizar para gente que a lo mejor tenga que tomarse algún medicamento esto la verdad que viene muy bien tenemos encontrar dispositivos fijaros aquí le doy clic aquí y el smartwatch te vibra sin parar fijaros a ver si lo notáis la vibración la verdad es que os tengo que reconocer que es espectacular ¿qué es lo que ocurre? si le doy clic aquí en para como veis bueno en este caso no está funcionando ahora acaba de funcionar pero fijaros la vibración sigue sonando yo evidentemente estas pruebas ya las había hecho antes y os tengo que decir que la vibración dura hasta un minuto seguido vibrándote sin parar ¿de acuerdo? así que mi recomendación es que no le deis clic a encontrar dispositivo salvo que lo necesitéis ahora ya ha dejado de vibrar ¿vale? luego tenemos para tomar fotos de forma remota aquí tenemos que aceptar lo que viene siendo la política y fijaros le doy clic donde aparece en inicio y empezaría fijaros le vuelvo a dar clic aquí a ver ahora no va ahora empieza una cuenta atrás de 3 segundos y nos toma la foto y esta imagen la podemos ver en nuestra galería de imágenes de nuestro teléfono fijaros aquí también que si agito lo que viene siendo el smartwatch también podemos tomar una foto podemos dar clic aquí o directamente tomar la foto desde dándole clic en inicio contactos favoritos os voy a enseñar a continuación después como añadir contactos configuraciones de esfera ya lo hemos visto reiniciar dispositivo lo podemos reiniciar desde aquí o podemos eliminar el dispositivo otros ajustes ajustes de vibración el único en este caso si lo tenemos activo nos vibraría el smartwatch y si no pues no y luego tenemos actualización de OTA que es la actualización de FINDWARE que por efecto el smartwatch ya está actualizado a la última versión esto de configuración de fondo hace referencia a las configuraciones de segundo plano y demás esto no es no es importante luego tenemos aquí la parte del modo deportivo simplemente bueno este no lo vamos a poder utilizar porque nos tenemos que crear una cuenta lo primero y aquí tenemos el apartado nuestro perfil donde tenemos acerca de feedback aquí nos vamos a poder crear una cuenta o iniciar sesión para mejorar nuestro perfil de usuario y demás y poner todos estos datos los objetivos de pasos diarios los objetivos el objetivo soporte unidad de distancia bueno todos estos apartados si lo vais a utilizar el smartwatch lo podéis ajustar desde aquí luego también tenemos en el apartado de paso todo lo que viene siendo fijaros bueno en este caso supuestamente he dado 130 pasos desde que configuré el smartwatch si nos vamos aquí al apartado de los ajustes y nos vamos donde pone salud tricíclico todos estos apartados se vinculan automáticamente con el smartwatch he dado 130 pasos y he quemado una bueno 3 kilocalorías aquí me aparece una de 6 de acuerdo luego aquí vamos a poder ver lo que es la clasificación de salud que supuestamente tengo un 88 de acuerdo de puntuación sobre 100 los objetivos aquí nos aparecen incompletos pero aquí los podemos completar como el objetivo de número de pasos diarios y demás y todo lo que viene siendo el registro de ritmo cardíaco presión sanguínea oxígeno en sangre electrocardiograma modo sueño y demás los vamos a poder ver aquí y también las mediciones las vamos a poder realizar desde aquí pero como bien os había comentado chicos estos smartwatch no están para nada recomendados para las mediciones de ritmo cardíaco oxígeno en sangre y demás porque como estáis viendo nos brindan resultados totalmente aleatorios sin ni siquiera tener nosotros puesto el smartwatch en la muñeca y todos estos datos se quedan aquí almacenados dentro de la propia aplicación para que tú veas en este caso el registro pues de ritmo cardíaco que has tenido esta fecha o la fecha que tú hayas elegido y lo mismo con el oxígeno en sangre presión sanguínea el modo sueño y demás por lo tanto os tengo que reconocer que no tengáis muy en cuenta todos estos apartados de todas formas todas las mediciones en modo deportivo que elijáis y todos los registros que vosotros hagáis después para sincronizar todos estos datos con la aplicación tendréis que darle clic aquí arriba para sincronizar los datos y que se almacenen dentro de la aplicación vale chicos vamos a ver lo primero de todo como vamos a activar las notificaciones tenemos que darle clic aquí y me pone notificación de mensajes a continuación nosotros de aquí vamos a seleccionar las aplicaciones de las que queremos recibir notificaciones como vemos tenemos notificación de whatsapp hago clic aquí y me aparece este permiso permitir notificaciones le doy clic en abrir y automáticamente nos deriva al acceso a notificaciones de nuestro dispositivo móvil y tenemos que buscar la aplicación HiWatch Plus que como veis aquí nos viene desactivada hacemos clic aquí y lo que estamos haciendo es darle permiso a la aplicación para que pueda recibir notificaciones a continuación tenemos que seleccionar aquí las aplicaciones de las que queremos recibir notificaciones por ejemplo whatsapp que por cierto recibe también notificaciones de whatsapp business vale tenemos aquí instagram y luego podemos seleccionar por ejemplo twitter facebook sms esto de llamadas y sms también nos lo enseño a continuación pero tenemos que habilitarlos para recibir notificaciones de sms y de las llamadas y luego fijaros que nos aparecen más notificaciones salvo estas de aquí de acuerdo si queréis ver las de tiktok o telegram por ejemplo como veis no nos da la opción de poder habilitarlas vale chicos prestad mucha atención porque me acabo de enviar unas notificaciones y vais a ver como se reciben fijaros que nos van a llegar aquí al teléfono y nos van a llegar también al smartwatch vale como habéis visto ya han terminado vale os quería mostrar primero que todo la vibración no sé si la habéis sentido pero yo os digo que la vibración es muy intensa os lo digo de verdad y lo repito la vibración es muy intensa y es muy bueno o sea vibra todo el smartwatch pero ya esto ya depende de la sensibilidad que tenga cada uno pero yo os puedo garantizar que la vibración es realmente buena hemos visto que la pantalla se enciende no tiene tono de notificación como hemos comprobado pero si nos llegan las notificaciones como hemos visto en total me he enviado tres notificaciones de hecho lo podemos comprobar aquí fijaros que aquí abajo y como hemos me he enviado estas dos de aquí y me he enviado una de instagram aquí me aparecen tres pero porque ya bueno mirad hago clic aquí para que lo veáis de acuerdo y fijaros que aquí esta fue la última que me envié para que veáis hago clic aquí y fijaros que a las 12 y 52 fue esta precisamente la última que me envié y luego vamos a volver aquí nuevamente a la aplicación y vais a ver cómo se leen vamos a alisar aquí hacia arriba perdón hacia abajo era para leer las notificaciones como vemos nos llega la notificación de whatsapp es una notificación de whatsapp business por cierto fijaros que me acaba de llegar otra de whatsapp esto es de whatsapp normal vale pero como veis fijaros esto no afecta a whatsapp business esta notificación me llega aquí pero porque tengo la sesión cerrada con whatsapp normal la whatsapp business como veis sigue funcionando la perfección vale simplemente lo quería mostrar para que lo supieras entonces fijaros cómo podemos leer el resto de mensajes si realizamos aquí hacia abajo de acuerdo perdón aquí hacia la derecha vale bueno esperad vamos a irnos mejor al apartado de notificaciones porque aquí hay veces que no funciona bueno primero si hacemos clic ya sea en whatsapp si hacemos clic ya sea en twitter o en facebook por ejemplo que lo teníamos más arriba nos vamos a poder leer igualmente todas las notificaciones y ahora si me lo permite como veis aquí si yo voy deslizando aquí hacia abajo como veis podemos seguir leyendo hasta tres hasta las últimas tres notificaciones esta fue la última que nos llegó de whatsapp esta es una de whatsapp business que siempre te va a llegar una que te diga tiene cinco mensajes nuevos de tres chats etcétera y luego aquí tenemos la última notificación que me envía que es esta que pone se pueden leer notificaciones de whatsapp business fijaros que hago clic aquí y efectivamente aquí me aparece el último mensaje que me envié de acuerdo como veis es este de aquí me aparece el nombre del contacto pero no me aparece ni la fecha ni la hora a la que recibí la notificación este smartwatch lo único bueno que tiene es que te va a alertar precisamente por la buena vibración que tiene cuando recibas una notificación ya sea de whatsapp whatsapp business u otras redes sociales de las que hemos visto que aparecen aquí lo bueno es que se enciende la pantalla que te aparece el icono pero no te aparece ni la fecha ni la hora a la que te envían la notificación y tan solo vas a poder leer las últimas tres notificaciones de hecho os lo vuelvo a mostrar aquí fijaros que voy a entrar aquí un segundo nuevamente aquí al instagram y fijaros que me voy a poner por ejemplo este mensaje de acuerdo para que veáis que lo voy a recibir aquí a continuación y efectivamente lo acabamos de recibir y como veis nos llegan de forma instantánea fijaros que me voy a enviar aquí otro de acuerdo porque esta cuenta la tengo vinculada también y como veis la podemos recibir al instante lo que ocurre que tan solo las últimas tres notificaciones no vamos a poder leerlas todas y para ello nos tendremos que ir aquí al apartado de ya sea en facebook o en notificaciones o en whatsapp y tenemos que deslizar como veis el dedo aquí hacia abajo y tan solo nos permite las últimas tres que hemos recibido llamadas chicos vamos a primero que todo configurarlas nos tenemos que ir aquí donde pone aquí notificación de mensajes y como veis aquí tenemos el aviso de llamadas y aviso de SMS bueno el aviso de llamadas ya se ha activado pero el aviso de SMS tenemos que darle clic aquí en este caso también en caso de que queramos recibir también notificaciones de SMS vale cuál es el segundo paso vamos a tener que deslizar aquí hacia abajo vamos a darle clic aquí donde aparece en bluetooth y nos vamos a tener que vincular con el watch call de nuestro smartwatch cuál es el watch call fijaros deslizamos aquí hacia arriba y esta opción de aquí tenemos que darle clic aquí y pone llamada bluetooth activada y ahora lo que tenemos que hacer es buscar precisamente el watch call fijaros que aquí lo está buscando hay veces y esto ocurre bastante que no te lo encuentra a la primera de acuerdo y no lo podéis vincular entonces que es lo que yo recomiendo en estos casos que reinicieis el smartwatch fijaros aquí lo vamos a volver a intentar vamos a darle clic aquí en buscar y aquí ponen dispositivos disponibles y en este caso todavía no me lo encuentro como veis esto está encendido porque está de color naranja entonces os voy a hacer la prueba en vivo porque voy aquí precisamente a apagar el smartwatch de acuerdo porque esto lo podéis aplicar para cualquier reloj que tengáis de una gama media baja cuando no podéis configurarlo con el watch call fijaros que lo acabo de apagar de acuerdo deje presionado aquí lo acabo de volver a encender y ahora volvemos a deslizar aquí hacia arriba y fijaros que el watch call me aparece encendido voy a darle clic nuevamente aquí en buscar y vamos a ver ahora si nos lo consigue y efectivamente como estáis observando watch gt3 ya nos aparece aquí disponible de acuerdo cual lo tenemos que vincular con este de aquí abajo este de aquí no porque aquí nos aparece el emoji de que es sonido multimedia vincular con watch gt3 le damos clic en vincular y automáticamente ya lo tendríamos vinculado chicos entonces esto es una prueba en vivo para que veáis que efectivamente si tenéis conocimiento de estos relojes cuando no podéis vincular simplemente reiniciarlo y volver a intentarlo y ya lo tendríamos vinculado con el watch call para poder así realizar llamadas telefónicas y también lo tendríamos vinculado como veis con la aplicación os voy a enseñar primero que todo como vamos a añadir un contacto al smartwatch si nos vamos aquí y hacemos clic en guía telefónica no tenemos ninguno como añadir uno nos tenemos que ir a la opción donde pone contactos favoritos hacemos clic aquí y hacemos clic en este más vale y aquí vamos a poder agregar un contacto poniendo el nombre y el número de forma manual si queremos añadir de la agenda telefónica tenemos que darle clic aquí vale en esta opción de aquí de la biblioteca le damos clic aquí en permitir y ahora nos ponían los contactos porque tengo la agenda precisamente que me aparece aquí entonces yo lo que tengo que hacer es buscar aquí contacto de prueba y aquí me aparecen los contactos los que quiero añadir fijaros que si yo por ejemplo dejo este seleccionado quería seleccionar más de uno pero no me lo permite en este caso tenemos que seleccionar de forma anual uno por uno de acuerdo aquí como veis he añadido uno le voy a dar clic aquí nuevamente y voy a añadir otro contacto para que veáis un ejemplo de acuerdo fijaros que voy a añadir otro contacto aquí contacto de prueba 2 de acuerdo estos contactos si ponen el número porque en este caso los utilizo precisamente para grabar los vídeos y fijaros que todavía no me aparecen los smartwatches porque tenemos que volver hacia atrás volvemos a darle clic aquí nuevamente y ya lo tendríamos aquí como veis conectado vale primero aquí tenemos esto de SOS a que hace referencia precisamente hace referencia a que nosotros vamos a poder elegir que contacto queremos utilizar para llamadas de emergencia fijaros que también si nosotros utilizamos aquí hacia la izquierda vamos a poder eliminar lo que viene siendo el contacto si queremos y luego aquí volvemos hacia atrás volvemos a darle clic aquí como veis ya desaparece el contacto porque del smartwatch no los podemos eliminar aquí lo que podemos hacer es si hacemos clic encima del contacto vamos a poder directamente realizar una llamada telefónica que esto lo voy a enseñar a continuación y luego si volvemos aquí únicamente donde pone guía telefónica bueno también vamos a poder llamar el contacto desde el teclado de marcación ahora a continuación chicos vamos a llamar al mismo número de contacto que tenemos almacenado fijaros que en este caso la fluidez de lo que viene siendo el teclado de marcación funciona bastante bien vamos a llamarlo a continuación y fijaros que nos aparece el nombre del contacto vamos a ver como se oye la llamada desde el smartwatch presta mucha atención hola buenas tardes hola que tal estas bien bien todo bien aquí llegando al trabajo termino de almorzar y ya bueno ya ando para seguir trabajando que bueno bueno y cuéntame que el cuadro de inventario y eso y cierre del año pasado vale cuéntame que vas a hacer después por la tarde no después dependiendo de la hora que hiciera llegar temprano a casa y porque tal ya un poco lluvioso entonces a ver si puedo llegar lo antes posible tipo 8 o 9 y después ya descansar está bueno y mañana también tienes que trabajar supongo ¿no? sí, sí mañana sí mañana mañana trabajo el sábado no por el día de festivo pero mañana sí trabajo que bueno vale una última pregunta ¿se escucha bien la llamada? sí la escucho perfecto vale perfecto pues nada muchas gracias por contestar un saludo vale chicos opinión sobre la llamada os tengo que reconocer que de los bueno evidentemente ya había hecho esta prueba mucho antes que de los pocos smartwatch bueno de los pocos de los varios smartwatch que he vinculado con la aplicación HiWatch Plus os tengo que reconocer que este la llamada funciona espectacular o sea funciona bastante bien como lo habéis notado no sé como lo habéis notado vosotros en el vídeo hacedmelo saber en los comentarios pero yo ya he hecho bastantes pruebas con las llamadas y la verdad funcionan bastante bastante bien lo que vamos a ver ahora es como se reciben las llamadas fijaros le doy click aquí llamar y vamos a ver como se recibe la llamada en el smartwatch este contacto lo tenemos almacenado fijaros como veis como veis chicos tiene tono de llamada os tengo que reconocer que no se escucha del todo fuerte la vibración no sé si la habéis sentido la habéis escuchado tan solo vibró al principio pero nos aparece el contacto junto al número de teléfono y aquí vamos a poder contestar ya directamente la llamada o también la vamos a poder colgar de acuerdo vamos a hacer otra llamada para que lo veáis nuevamente el contacto este de contacto de prueba como veis lo tenemos aquí almacenado en la guía telefónica de acuerdo y vamos a volver aquí a hacer la llamada nuevamente un segundo que se bloqueó por defecto vamos a darle click aquí en hecho vamos a volver a realizar la llamada y vais a ver a continuación que fijaros escuchar la vibración no sé si la habéis escuchado pero como veis vibra fuerte unas tres veces al principio luego te suena lo que es el tono de llamada que no es excesivamente fuerte pero como veis la llamada si se recibe de acuerdo y si te aparece el contacto porque esto es muchas veces la duda que tiene muchas veces o sea la gente oye me aparece el nombre del contacto si lo tienes agregado a tu agenda telefónica si te va a aparecer y luego aquí si colgas la llamada pues en este caso bueno también la tenemos que colgar aquí ya pues nos o sea podemos colgar o contestar la llamada directamente desde aquí y como habéis visto chicos la verdad se reciben muy bien las llamadas ya por último vamos a hacer una llamada de whatsapp de acuerdo para ver si podemos contestar las llamadas de whatsapp prestad mucha atención como veis chicos lo habéis notado la vibración ha vibrado al principio pero como estáis observando no tiene tono de llamada de whatsapp si una llamada normal si que nos aparece aquí la opción de poder o sea si que nos aparece el tono de llamada pero como veis no tiene tono de llamada de whatsapp tampoco nos aparece el nombre del contacto que nos está llamando sin embargo si que nos da la opción de poder contestar las llamadas y poder hablar directamente desde aquí de acuerdo como veis las llamadas funcionan de whatsapp también sin ningún problema vamos a hacer nuevamente la prueba para que lo veáis imaginaos que tenéis el smartwatch aquí con la pantalla apagada y un contacto vuestro os llama por whatsapp entonces voy a volver a realizar la llamada y escuchad bien la vibración porque por eso tengo el smartwatch colocado aquí para que se pueda escuchar le doy clic en llamada como veis chicos fijaros que aquí también nos aparece que el contacto de pre nos está llamando y nos aparece el número de teléfono pero no nos aparece en este caso el tono de llamada entonces ya podemos diferenciar efectivamente y como veis aquí si le doy clic en colgar la llamada la llamada se cuelga entonces si alguien te llama y no te aparece el contacto en este caso porque como veis no nos ha aparecido el contacto en este caso puede ser que te estén llamando pues de una llamada normal porque si tienes el contacto almacenado en tu guía telefónica pues recibirías o sea sería una llamada normal pero al no aparecernos el contacto hace referencia que es una llamada de whatsapp y también como hemos visto no tiene tono de llamada pero hemos visto que las llamadas de whatsapp chicos también las vamos a poder contestar vale chicos os voy a dar a continuación mi valoración personal y os voy a contestar la pregunta de si recomiendo o no este smartwatch primero de todo batería la verdad la batería le ha durado bastante este reloj fijaros que tan solo se ha consumido esto desde aquí desde que empecé a grabar y os tengo que reconocer que la batería le puede durar alrededor de un día o un día y medio con el tiempo va a ser habitual que tengas que cargar el smartwatch por lo menos una vez al día segundo conectividad no he experimentado hasta ahora ningún tipo de desconexión ni nada si te alejas mucho de tu teléfono pues es normal que se desconecte vale el watch call hemos visto que hemos tenido que reiniciar el smartwatch para conectarlo pero en este caso es algo habitual y que suele suceder pero la verdad que la conectividad hasta ahora ha sido estable si que es cierto que la aplicación highwatch plus pues puede que no sea la mejor porque tiene muchas carencias y demás hay otras aplicaciones mucho mejores pero para este smartwatch la verdad que funciona bastante bien experiencia de usuario con respecto al smartwatch ya hemos visto que la experiencia de usuario es bastante buena lo único que si que he experimentado es que la corona a veces es muy sensible a la hora por ejemplo de deslizarnos entre el cambio de watch faces cuando accedes al menú no vas a tener este problema porque la verdad funciona bastante bien el diseño de este reloj la verdad es muy bonito transmite mucha elegancia yo tengo que decir que es de los pocos relojes que he probado hasta ahora que se vincule con esta aplicación y que sea de gama media baja y que mejor funcione de acuerdo segundo notificaciones hemos visto que notificaciones se reciben a la perfección lo único que tan solo vas a poder leer las últimas tres notificaciones que recibas pero si vas a poder recibir notificaciones de whatsapp de instagram o de otras redes sociales hay algunas que hemos visto que no se reciben pero bueno las principales como whatsapp instagram o facebook si las vas a poder recibir hemos visto también que las llamadas chicos funcionan a la perfección os tengo que reconocer que yo creo que este es el smartwatch que he probado sin duda alguna que se vincula con la aplicación highwatch plus y que es de gama media baja que mejor funcionan para las llamadas de acuerdo así que si lo vais a utilizar para las llamadas y para las notificaciones la verdad os lo recomendaría porque la verdad funciona bastante bien sin embargo en este caso para las notificaciones como hemos visto tan solo vamos a poder leer las últimas tres notificaciones de acuerdo lo que si para puntos negativos viene a ser primero la batería como bien os comenté casi todos los días vais a tener que cargarlo si le dais mucho uso y segundo para lo que vienen siendo las mediciones de ritmo cardíaco de salud electrocardiograma o registros deportivos en este caso no os recomendaría este smartwatch porque las mediciones van a ser siempre aleatorias y os van a brindar resultados totalmente inexactos así que tenerlo esto siempre en mente pero si es para regalarle este smartwatch por ejemplo a una persona que no le vaya a dar mucha utilidad o que tan solo vaya a utilizar las notificaciones y las llamadas siendo consciente precisamente viendo este vídeo que solo vas a poder leer las tres últimas pero que por lo menos las vas a poder recibir y que para las llamadas va a funcionar bien pues si os lo recomiendo porque es un smartwatch que sinceramente no cuesta mucho de acuerdo seguramente se puede conseguir por menos de 20 dólares y para lo que ofrece la verdad es de los mejores que he probado de gama media baja y que se vincule con la aplicación HiWatch Plus hacedme saber en los comentarios chicos que os ha parecido este smartwatch y ya sabéis que cualquier duda que tengáis me la hacéis saber en los comentarios y espero que os haya gustado el vídeo un saludo un saludo Gracias.